Williams este año tuvo la peor temporada de toda su historia. Su largo periplo en 2019 culminó con un mísero punto que de no ser por la lluvia en Alemania, les hubiese dejado con las manos vacías. Otro año se acaba y también otra década, así que sacó el almanaque deportivo para enseñártelo un momento sad de cada escudería de la parrilla de 2019. Iremos desde el último clasificado hasta el primero y de base usaré los puntos junto con la clasificación. Si un equipo terminó dos veces, por ejemplo noveno y en un año sacó cinco y en otro dos puntos, el año donde sacó dos puntos es el que verás acá. Sé que el sistema de puntos ha ido cambiando, el más usado en el pasado fue puntuar del primero al sexto entregando máximo de nueve puntos. El sistema comenzó a mutar desde 2003 al sistema actual, donde hasta el décimo saca un punto entregando máximo de 25. Pero ignoremos ese detalle por hoy, y si alguien pregunta, tú no has visto nada. Así que sin más, te presento las peores temporadas de todos los equipos en la parrilla 2019. El gigante dormido que pasó de ser el titán invencible al hazme reír en 2019. Para conocer el peor resultado de Williams, debemos viajar a 1983. Williams aquel año terminó cuarto con 36 puntos con una victoria de Keke Rosberg en Mónaco. Entonces espectro de cuál está fumando para ponerlo en la lista. Ah, pero aquí hay trucos señores. Honda estaba desarrollando su propio motor V6 Turbo junto al equipo Spirit y captó la atención de Williams. Lograron firmar un trato y el equipo británico aparecía con nuevo monoplaza y motor en el último GP del año en Sudáfrica. Rosberg finalizó quinto consiguiendo dos puntos y ya que durante el año usaron un Williams Ford, este Williams Honda se clasificó décimo primero. Pero como es algo excepcional y con bastante trampa, en 2018 y 2019 terminaron últimos. Pero mientras en 2018 lograron entrar a los puntos tres veces con Stroll VIII en Azerbaiyán como mejor resultado, en 2019 solo consiguieron una fortuita décima posición de cúbica en Alemania. En carrera una gran lluvia provocó un caos de aquellos que puedes ver acá. Y además, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, quienes finalizaron séptimo y octavo respectivamente, recibieron una penalización de 30 segundos por utilizar ayudas no permitidas. Esto mandaría al fondo a los Alfa Romeo y le regaló ese único puntito que Williams pudo cosechar en 2019. Haas lleva cuatro años hasta 2019 en Fórmula 1. Marucia colapsaba en 2014 y los estadounidenses compraban sus bienes como sucede en Burnbury, pero no su licencia así que no es una continuación de ellos. Esta especie de homúnculo low cost con piezas de Ferrari finalizó en 2019 en novena posición, su peor temporada hasta el momento. Destacando Australia, donde vivieron su mejor resultado con Magnussen finalizando sexto, tapando así la vergüenza de otro año donde una llanta mal ajustada les costó un retiro. Haas sufriría todo el año con un monoplaza que no pudieron adaptar a la nueva Gomas de Pirelli 2019. Dos paquetes con mejoras fueron integrados al auto durante el año, pero esto no pudo alterar su pésima temporada. Este es un equipo que volaba en Quali, pero que en carrera era un auténtico lastre, con sus dos pilotos ganando más enemigos que amigos en el proceso con sus actitudes que solo hunden más al equipo. Y qué decir de su enorme culebrón con Rich Energy, del que solo ganaron frustraciones y muchos memazos. Así que solo el tiempo dirá si pueden hacer borrón y cuenta nueva para pelear por ser el mejor del resto, como en 2018. Alfa Romeo masacró a todos en los dos primeros años de Fórmula 1, retirándose del gran circo cuando el gobierno italiano no les dio los recursos para diseñar un nuevo monoplaza. Regresarían en los ochentas y en 1980 vivieron su punto más bajo. Debutarían con un quinto lugar de Bruno Giacomelli, pero luego de 13 retiros que les amargó la temporada, Giacomelli repetiría la quinta posición en Alemania. Sorprenderían a todo el mundo en el último GP en Estados Unidos con Giacomelli consiguiendo la pole, que por cierto fue la única de su carrera deportiva en Fórmula 1, pero eso no pudo limpiar los 22 retiros en total que se comieron durante la temporada. Añadiendo que tuvieron 4 pilotos en total ese año de la desgracia. Una horrible temporada que culminó con solo 4 puntos que les dejó en décima primera posición. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe la billetera y contactos de Papi Stroll. A la fecha que publicó este video solo llevan una temporada como tal en Fórmula 1, así que no hay mucho que contar. Un cuarto lugar de Stroll en Alemania fue su mejor resultado y finalizaron el año séptimos con 73 puntos. Y quién sabe qué depara el futuro para el equipo británico ya que recientemente Andrew Green, su director técnico, se mostró en contra de la normativa 2021, declarando que serán monoplazas difíciles de conducir y que no tienen los recursos necesarios para afrontar esa temporada. Ross Brown, director técnico de Liberty Media, comentó que Racing Point fue el único equipo que no apoyó el programa aerodinámico. Ya que no contaban con recursos para hacerlo, y por ello son el equipo que menos ha trabajado para la temporada 2021. ¿Acaso será el nuevo Williams? Solo la llegada del 2021 nos lo dirá. El hermano menor de Red Bull entró a Fórmula 1 en 2006, y para conocer su peor año debemos viajar a 2009. Toca decir que había bastante hype con el equipo. Fettel lo puso en lo más alto con una victoria en 2008 y luego de su salto a Red Bull para reemplazar a David Coulthard que se retiraba, los pilotos se peleaban por el asiento disponible. El dúo de los Sebas debutaron de gran manera, séptima y octava posición para ellos en Australia, pero luego iniciaba la frustración de bordear los puntos. Buemi pilotaría todo el año con... Sebastien Bourdet. Gracias señorita. Saliendo del equipo cuando su contrato expiró, y no la renovaron por sus malos resultados. Su reemplazo sería el español Jaime Alguerzoari. Aunque ese asiento pudo ser ocupado por el múltiple campeón de rally, Sebastien Loeb. El francés mostró muchísimo interés para obtener ese asiento, pero estaba ocupado con los rallies y no podía obtener su superlicencia. De todos modos, Alguerzoari no consiguió un solo punto en la temporada, y para peor se comió cuatro retiros al hilo, finalizando la temporada en décima posición con solo ocho puntos. Los franceses que vivieron más etapas que un Emo de 2008 vivieron su peor año en 1978. Era el año de la tetera amarilla, ese auto experimental que como su apodo lo dice, era grande, amarillo y siempre tiraba humo al fallar. Jean-Pierre Javuil era el único piloto de Renault ese año, y el francés conseguiría una cuarta posición en Estados Unidos que pudo borrar un poco los nueve retiros que vivieron durante la temporada. Aquel año Renault cerraría la temporada en una amarga décimo segunda posición con solo tres puntos, superando al menos al equipo surtez y Anzim, quienes solo consiguieron un mísero punto. Aunque recuerdes a ese McLaren de Alonso en 2015 que se rompía con solo mirarlo, McLaren vivió su peor año en sus inicios. Como con Williams, cambios de motor le hacían sumar de manera diferente, logrando un punto junto a Serenísima y dos junto a Ford en 1966. En 1968 correrían con un McLaren BRM y un McLaren Ford, siendo el primero el que terminó décimo con solo tres puntos. Pero juzgaré 1967 por el simple motivo de utilizar dos motores, pero ambos BRM, así que sus puntos no se dividieron. Aquel año Bruce McLaren era el único piloto de su propia escudería, y un cuarto lugar en Mónaco le daba tres puntos, los únicos que logró en todo el año. Donde por cierto pilotó a mitad de temporada por tres GPs para el equipo Eagle. Una décima posición para el británico que puso la primera piedra para construir uno de los equipos más míticos de la categoría. Los energizados que en lugar de sangre tienen taurina, cafeína y alto niveles de azúcar aterrizaron en Fórmula 1 en 2005. Hay tres años como sus peores temporadas, pero es 2006 donde sumaron menos puntos. Coulthard y Clint sumarían puntos con dos octavas posiciones en Bahrein y Australia. Vivirían siete retiros entre ambos, y el punto fuerte llegaría en Mónaco. Coulthard conseguiría un podio vestido de Superman, todo por una promoción que el equipo estaba haciendo para una película, con el bueno de Horner saltando a la piscina solo con la capa puesta. Así que Red Bull te da alas, y también te quita la vergüenza para festejar en grande. Pero a pesar de ese podio solo consiguieron 16 puntos, finalizando en séptima posición en constructores. El cabalino rampante está asociado al triunfo, a la gloria, a la élite en el automovilismo. Pero existe un año que los de Maranello quisieran borrar de sus mentes, y ese es 1980. Ferrari venía de dominar en 1979 utilizando el 312 T4. Pero cuando llegó en 1980, el nuevo 312 T5 fue un auténtico fracaso. Mientras los demás equipos mejoraron sus monoplazas, Ferrari hizo todo lo contrario. Esta Ferrari era poco fiable, lenta y apenas podía competir con el resto. Schecter y Villanep eran los pilotos consiguiendo como mejor resultado tres quintas posiciones. Una que logró Schecter en Long Beach, y dos de Villanep en Monaco y Canadá. Siendo este último GP, uno donde Schecter ni siquiera se pudo clasificar. Así de mala era la Ferrari. Una auténtica pesadilla que culminó con un décimo lugar en constructores con tan solo 8 puntos. Superando a aquella temporada, a otro italiano que la pasó bastante mal. Alfa Romeo. Si Ferrari es sello de tradición, Mercedes lo es de perfección. La peor temporada de los alemanes llegó en 2012. Dos años después, de su regreso a la categoría reina. En el tercer GP del año en China, Rosper conseguía una victoria. Y en el Gran Premio de Europa, Mijael Schumacher subía al podio con una tercera posición. ¿Qué más se puede decir? Su peor año supera varios mejores años de otros equipos. Aunque su punto negativo fue su cierre de temporada, ya que durante 5 GPs no pudieron sumar puntos y vivieron un par de retiros. Esto les dejó quintos en el mundial de constructores con 142 puntazos. Simplemente un coloso del automovilismo. El próximo año viviremos una temporada extraña, con todos esperando los cambios de 2021 para ver si alguien destrona a Mercedes. Pero dudo que la cosa cambie mucho y Williams otra vez ocupará el último lugar. Tiene la fiabilidad pero no la competitividad. Así que esperemos que por el bien del deporte, tanto en la parte alta como en la parte baja de la tabla, existan batallas por cada punto. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Pero como siempre espero que hayas disfrutado del video y si fue así te invito a dejar tu like. Dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando amigo o amiga mía? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!